René Reyes, originario de Tijuana, Baja California, ha dejado una marca en la industria musical con su más reciente colaboración para el videoclip de la canción Pornografía. La canción, escrita e interpretada por José Riaza, toca temas sobre el autoengaño, la sexualidad y su representación en la sociedad moderna. Con un presupuesto ajustado y grabado en un solo día, René Reyes logró un poderoso mensaje visual usando simbolismos que representan la sexualidad y la crítica a las redes sociales. El video de Pornografía mezcla imágenes que invitan a la reflexión sobre el impacto de las redes sociales y la normalización de la pornografía en nuestra vida cotidiana. Hay un personaje ahí que se llama Dominátrix, bueno, es un personaje que representa a ella y pues ella sí se llevó todo su atuendo de Dominátrix. Ella es una persona aquí en la ciudad de Tijuana en la que tiene un monólogo que se llama Dominátrix. Ella nos apoyó bastante con ese personaje que también iba muy de acuerdo a la historia. Siendo una ciudad vibrante y multicultural, Tijuana sirvió como fuente de inspiración para el estilo visual del video, reflejando el entorno urbano y la crítica social en cada cuadro. René Reyes y José Riaza, unidos para crear una pieza que no solo entretiene, sino que también critica y enseña. Una colaboración que refuerza la escena local de Baja California, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene, es unidos para crear una pieza que no solo entretiene,